Queridos oyentes de la Musa de la Música, sean muy bienvenidos. Este servidor Pedro Bosniak les invita nuevamente a transitar los caminos misteriosos tomados de la mano de la Musa de la Música. Bienvenidos a este nuestro programa y nuestro ciclo de conciertos que compartimos cada martes y jueves a través de esta, la sintonía de frecuencia modulada de 103.9. Muchas gracias por escucharnos y esperemos nuevamente contar con ustedes para iniciar este hermoso y maravilloso viaje. La Musa de la Música La Musa de la Música La Musa de la Música La Musa La Musa de la Música Dioses y leyendas del mundo musical Todos los pueblos Todas las expresiones del universo De la música La voz trascendente A través de la expresión musical De la naturaleza y el ser humano A través de la expresión musical de todos los pueblos del mundo De todos los tiempos La Musa de la Música Aquí Por frecuencia modulada 103.9 MHz Cada martes y jueves A partir de las 20 horas en adelante La luz de la Música La luz de la Música La luz de la Música Con la conducción Con la conducción de quien les habla Pedro Bosniak La luz de la Música La Musa de la Música La Musa de la Música La Musa La Musa De la Música La Música La Música La Luz de la Música La Luz de la Música La Luz de la Música Bienvenidos a La Musa de la Música Nuevamente vamos a discurrir Sobre unos senderos misteriosos Cuanto que prodigiosos Cuando hablamos del maravilloso mundo Que nos trae la música El maravilloso mensaje que nos depara Sepamos ver entonces Aquellos misterios Quizás a la luz Sí, de las maravillas Difíciles de comprender Pero fundamentalmente Pensando en que Es el mensaje De los pueblos del mundo Que Del que hemos sido Herederos y depositarios Sepamos pues Valorarlos Comprenderlos Ser pacientes Y amarlos Porque Este mensaje Es un mensaje Es un mensaje De El tiempo De lenguas Y costumbres Incomprendidas Para el hombre de hoy Sobre todo para Aquel ser que ha sido bombardeado Ha sido demolido En aquellos precisamente Sus valores folclóricos Sus valores de raíz Sus valores Tribales Sepamos pues Entonces Volver la mirada A aquellos valores Esto es La Musa de la Música Nuestro programa Y ciclo de conciertos Nuevamente hoy Aquí Preparados para transitar Nuevamente un viaje Un viaje que muchas veces Nos ha llevado De la mano De nuestro Insoslayable ciclo Nuestro Expreso Transbalcánico En un tren de sueños En un tren de sueños ¡Suscríbete al canal! En un tren de sueños Hoy presentamos Crónicas marcianas Crónicas marcianas Crónicas marcianas Crónicas marcianas La Musa De la música ¡Gracias! En 1966, la primera sonda Viking aterrizó sobre el planeta Marte, sembrando allí un primer surco de sueños de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Those who had never believed the red planet was inhabited, shook their heads knowingly as if to say, we told you so. The believers pointed out that the instruments could only scan as far as the horizon. If the Martians had sent a space probe to Earth, they argued, they could have landed in even less promising terrain. The middle of the Sahara Desert, for example. On the whole, the non-believers won the day. However, if the spacecraft had only landed a few miles further on, things might have been different. El programa Viking de la NASA consistió en dos misiones no tripuladas al planeta Marte, conocidas como Viking 1 y Viking 2. Este programa venía a suceder a la Mariner 9, una sonda orbital lanzada a Marte en 1971 con un notable éxito. Las naves Viking supondrían, además, las dos primeras misiones de aterrizaje de los Estados Unidos sobre Marte y el primer estudio biológico del planeta. Cada misión poseía una sonda orbital, es decir, una sonda Viking Orbiter, es decir, que se sincronizaban, eran sincrónicas con el planeta. Y luego, de ellas se desprendía un pequeño elemento o satélite de estudio. Este satélite de estudio solía aterrizar sobre la superficie y comenzar a estudiarlo. Hoy en día, sabemos que esos satélites se destruyen al ingresar en ciertas atmósferas, pero, tomando mientras tanto, hacen un descenso sobre la superficie de cada planeta, un sinfín de fotografías y de datos climáticos y químicos, hasta estrellarse contra la superficie del planeta estudiado. Marte había despertado siempre, junto a los planetas, al cosmos, las grandes interrogantes que nos inducían a soñar. Quizás a atrevernos con la poderosa herramienta y el don de nuestra imaginación a descubrir aquellos mundos y aquellos significados que están ocultos en el cosmos que nos rodea, para así poder hallar una respuesta. La respuesta de un gran soñador, de un gran imaginador, es decir, de un gran visionario, fue una de las más aclamadas en su tiempo, durante los años 50. Hablamos del escritor Wright Bradbury y de su obra Crónicas Marcianas. La Musa. De la Música. La Musa. De la Música.